La Comisión de Hacienda del Estado circuló el paquete fiscal estatal para el año 2012, que contiene la Ley de Ingresos y Egresos del Estado, así como la Ley de Hacienda, el decreto que adiciona la ley que crea el Instituto de Control Vehicular, el decreto que reforma, adiciona y deroga la ley catastral, así como los decretos de fomento al empleo y a la vivienda. Porque pareciera ser un número muy importante, 59 mil millones, que son inversión en Nuevo León y enhorabuena y bienvenida, pero el margen de maniobra que se tiene es de alrededor de 27 mil millones de pesos, porque hay que disminuir de participaciones federales la parte que obligatoriamente se transfiera a los municipios, que es el 20%, alrededor de 4 mil 400 millones de pesos que habría que disminuir. En este tenor tenemos que empezar a trabajar la parte de gasto, nos congratula que no haya ninguna nueva contribución, eso de entrada hay que señalarlo, y que bueno, por lo demás seguir trabajando en paralelo, por lo pronto todos los grupos legislativos ya tienen el paquete, un paquete que como podrán ustedes observar, viene mucho más desagregado de acuerdo a la nueva legislación de contabilidad gubernamental. Otro de los puntos que hemos visto es que, si ustedes recuerdan, se tomó un acuerdo unánime de este Congreso para ver qué debe de traer especificado el presupuesto, y lo que exigimos del Estado es que se cumpla en ese sentido y vamos a iniciar el análisis correspondiente.